¡Hola, duende! ¿Cómo estás? ¡Hola, tía Cami! ¿Y usted? ¡Bien, gracias! ¿Sabes qué, duende? Quiero presentarte a una nueva amiga. ¡Hola, tía Camila! ¡Hola, tía Cami! ¡Hola, duende! ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casa, junto a sus papitos y hermanitos. ¿Sabes qué, duende, tía Cami? Ya, recuerda que en la cápsula anterior vimos un video relacionado con el coronavirus. Es cómo cuidarnos y es cómo protegernos. Sí, tía, es muy importante cuidarnos de este virus que está enfermando a todo el mundo. Por eso, los quiero invitar a ustedes y a todos en las casas a que vean un video sobre el coronavirus. ¡Vamos a ver el video! Un día aprendí una nueva palabra, coronavirus, y desde entonces no he parado de escucharla. Coronavirus, 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 coronavirus. Un virus que tiene corona. El nuevo coronavirus se llama COVID-19 y es el villano más famoso de todo el mundo. Viaja tan rápido que casi está en todas partes. Es invisible y ataca a muchas personas al mismo tiempo. Sin que podamos verlo, si salimos a la calle, nos podemos infectar con el virus. Y si eso pasara, podríamos enfermarnos. Entonces, el virus se iría con nosotros a casa, contaminando todo lo que tocamos. Además, podría afectar a las personas que viven con nosotros. Todos los días, mamá me enseña cómo lavarme las manos. Mientras, yo le enseño a qué puedo contar hasta 20. Todos juntos, hacemos las tareas en casa. Veo a mis amigos y al resto de mi familia por el celular o por la tableta. Desde la ventana, saludo a mi vecino. A veces le hago muecas para que se ría. Ahora todos podemos ser superhéroes. Para derrotar al villano del coronavirus, debemos quedarnos en casa. Tía, rija y duende. Me gustó mucho el video. Ahora me queda más claro cómo evitar el contagio del coronavirus. Porque cuidarnos es tarea de todos.